la voz. Me da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a este programa de redes sociales a una mujer guapísima actriz que pues la conozco hace hace algunos años. Ana Belén, bienvenida a tu casa. ¡Bravo! Muchas gracias, qué gusto verte, qué gusto estar aquí en tu programa. Es tu casa. Y a mi querido Ágal Ramones, Ágal, bienvenida a tu casa. Gracias, gracias a todos, de verdad. Y gracias por el espacio, amigo. Están juntos, Ana Belén, en un proyecto teatral. Exactamente, estamos juntos en una obra que hemos disfrutado, Gustavo, como no tienes idea. En los ensayos, porque todavía no estrenamos. Exacto, estrenamos el 9 de mayo, ¿en dónde? En Torreón. Es que, digo, ya préndetelos. 9 de mayo en Torreón estrenamos, pero es una obra de dos actores. O sea, Ana Belén interpreta a Agustina, que es esta chica joven que le dice a este hombre que ya tiene hijos de 30, le dice, ¿qué crees? Vas a ser otra vez papá. Ojo, y amasí otra vez papá. Exacto. Es tu obra, ¿cuántas obras de teatro has hecho, Ana Belén? Esta es la segunda. Es la segunda. Sí. Adal Ramones es un super maestro. Es una rata de teatro. Sí. Incluso tú en Monterrey hacías teatro antes de ir a México, ¿no? Sí, desde chavito hacía teatro. Me castigaron los maestros en primaria. Me dijeron, por estar hablando de castigo, vas a hacer esta obra de teatro y no sé qué, la vas a dirigir, la vas a... Entonces yo agarré a amigos, la dirigí y en cuarto año de primaria, quinto, dirigí esa obra y le digo, director, no fue un castigo, fue padre. Y dice, ¿por qué crees que te lo di? Porque yo ya veía que Oscar Almaguer, mi querido maestro, un abrazo grande. Oye, ¿por qué Monterrey tiene tal nivel, por ejemplo, en teatro musical? O sea, creo que es el nivel más alto del teatro musical, seas en Monterrey. Pues mira, déjame decirte que ahora que montamos este diciembre y la primera semana de enero pusimos cuento de Navidad que nos fue increíble, volvimos a Puebla, Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México, en el San Rafael. Algunos eran de Monterrey, pero amigo, brota el talento en toda la República. Lo que pasa es que Monterrey, en sí en Monterrey, es más cuna de la comedia. O sea, yo salgo de Monterrey, me vengo a hacer otro rollo, hablar, pero brotaron estandoperos, pero Monterrey, amigo, es semillero de stand-up. Es impresionante. Y obviamente actores, bueno, vamos a estar en Saltillo el día 12 en el teatro Fernando Soler, en el norte, la dinastía Soler. Entonces, el cuate que me han metido en las fechas, ¿no? Isauro Martínez en Torreón, en el teatro. Auditorio San Pedro, San Pedro que fue uno de los seguidores de Jesús, ¿no? En Monterrey el día 11. Oye, no, pero fíjate que es impresionante, amigo, porque cuando estaba yo chavito, pues sí me acuerdo que mi papá me pagó clases de oratoria, estuve en el club de pantomima desde niño, estuve en poesía coral, estuve en danza, estuve en el coro de la escuela desde primaria, secundaria, y me decían, ¿y por qué te pones a tantas cosas? Porque todos mis amigos jugaban cascarita en la calle cuando podías jugar en la calle, cuando podías jugar en la calle. Y yo decía, ching, me voy a perder estar con mis cuates, pero esto que estoy haciendo el sábado, que me metí a todos los talleres, me va a servir en algún momento, me va a servir. Y así fue, amigo, me sirvió, por lo menos para hacerme güey, pero me sirvió. Pero tú fuiste autodidacta. Autodidacta porque yo decía quiero meterme a este tallercito y a esta cosa. Por ejemplo, el caso del gran Eugenio Derbez, a quien respetamos y admiramos, y todos los cuadrados con Derbez, su mamá, fíjate, Ana Belena, lo metió desde niño que a bailar, que a cantar, que a danza, que esto, que lo otro. Es decir, doña Silvia Derbez le fue haciendo su star shift en Eugenio. Claro, claro. Y sobre todo, fíjate que tú podrás ser bailarín, podrás cantar, podrás actuar, pero hay un elemento importante. ¿Quién fregados te da la disciplina? Y la disciplina te la dan en casa y los maestros que te tocan. Porque si por uno quisiera, uno jalaría al futbolito, a la fiesta, a estar en la esquina con los amigos echándose una caguama. O sea, hay algo que entra en ti que es disciplina. Y justo hablando de la disciplina, quiero recalcar la disciplina en Adal. De verdad, es un actor que, pues yo pensé que, ay, no, ahí te veo dos, tres veces para ensayar. No sabes lo intenso que es, Gustavo, porque lo conoces muy bien. A las siete de la mañana nos manda todos un chat. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Yo aquí ensayando, aprendo mis líneas y todo el tiempo me busca para ensayar. Oye, ¿qué tal si nos vemos antes para tomarnos un café? ¿A tomarnos qué? La mano y bailar bajo la luna. Es que esa es la base. Dicen que el éxito en la vida es 5% de inspiración y 95% de transpiración. O sea, es trabajo, disciplina. Fíjate que esta obra, otra vez papá amigo, es argentina, ya se montó en Argentina. Nosotros seríamos, creo, el segundo país en ponerla. y es un estreno y estrenamos ahí en Torreón, como te digo, este 9. Qué bonito Torreón, ¿no? Qué bonito Torreón. Pues a mí me gusta. Qué bonito Torreón. Me gusta. Y te digo algo, la gente, la gente del lunes. Las gorditas. No, también no discriminemos, hay chicas traquitas. No, no, las gorditas. Las gorditas tipo Doña Tota, ¿no? Sí, claro. pero déjame decirte que las gorditas, no, escribí en eso. Oye, es una obra de dos actores. Entonces, les cuento así rápido porque sé que te ve mucha gente aquí en tu canal. Ana Belén interpreta a Agustina, pero la obra empieza con este güey que se llama Arturo, que dice, güey, está en el antro y la hace, güey, está después de los 50 en buena salud, con buena economía, divorciado, con hijos ya grandes y autosuficientes. Es lo mejor del mundo, cabrón. Y el único problema es cuando te vuelves a enamorar otra vez. Y a mí me tocó enamorarme, no la busqué, así fue, de alguien más joven. Y entonces, digo, no la estoy actuando como es, pero es increíble porque el cuate tiene estos monólogos al público, se desahoga. Es como si el público fuera el terapeuta. Y el cuate la hace, pero ¿por qué? ¿por qué me pide eso? Y entonces, ¡amor! Y ella entra y ella jamás ve al público. Ella no sabe que está el público porque ella está viviendo el momento actual. Pero es una máquina del tiempo, la obra, amigo. Porque de repente, la primera escena de ella entra con la bebé, que parece real, la bebé que tenemos, parece real. Y ella entra con la bebé y me dice, ¡cámbiale el pañal! Pero la siguiente escena es, hay que ir al ultrasonido, creo que estoy embarazada. Entonces, va saltando el tiempo para adelante y para atrás y este tipo se vuelve loco. ¿Quién la produce, Ana Belena? Adel Ramones y Diego Cantú. Ok. Los mismos que estuvimos metidos en Cuento de Navidad, ahora en el San Rafael que hicimos la historia de suyo. Oye, cuando pasas al otro lado, al lado de la producción, te estás jugando tu lana y la lana de tus hijos. Bueno. O sea, en tu caso, tu lana y la lana de tus hijos. Que son varios. ¡Ah! Gracias. Gracias. Opa, no lo ha dicho, no lo dices y revientas, ¿no? Hijo de su madre. O sea, ¿no es más complicado? Es complicado, amigo, pero, te digo algo, alguien tiene que hacerlo. O sea, de repente, hay compañías, amigo, tú sabes que el banco les da dinero, otros socios dan dinero y tú produces. En este caso, es una obra acotada, es una obra más, más íntima, ¿no? Donde el gasto no es hacer una escenografía y que cambien las escenografías y entran bailarines y la orquesta, que sí fue más costoso Cuento de Navidad. Eso sí fue más costoso. No, esta es más acotada, pero, realmente, amigo, si este negocio de producir teatro, producir cine independiente, que también produzco cine independiente, amigo, si este fue un negocio para hacerte rico, yo creo que la mitad de México haríamos películas, haríamos teatro. Entonces, yo creo que tienes que tener el hígado, si te estresas, pero es el, va a salir, tiene que salir. Y te digo algo, tú no puedes pagarle a los actores, amigo, de la taquilla, de lo que salga de taquilla les pago. Tú tienes que tener tus ahorros, tu dinero, tu rollo, tu seguridad bancaria, por si algo no llega a resultar, aquí está, a todos. O sea, yo no puedo decir, es que hoy no se vendieron boletos, ¿cómo les pago? Que así ha ocurrido en ciertos productores, que luego huyen y dejan todo votado. Aquí, yo creo que quienes mandan es el público y el público puede ir a pasarse una hora, 20 minutos votado de la risa porque el 99% de la obra es vertiginosa, amigos, la risa, el rollo, entra ahí, equivocaciones, errores, pero ¿cómo que? Todo es así y el monólogo y no sé qué y el monólogo y al final es un vuelco al corazón, amigo, donde dices, ¿cómo le habrán hecho mis papás? ¿Cómo le hicieron mis padres? O mi hermana ahora que tiene tres hijos y se divorció. Comienzan a quedarte 20 aunque no seas papá, aunque no seas papá dices, wow, ese mundo sí está cañón pero con unas recompensas increíbles también. Tú eres mamá, ¿no, Ana Belén? Sí, tengo un hijo de tres años. De tres años. ¿Y ahí quedaste o cuándo le vas a dar la típica pregunta? ¿Cuándo le vas a dar una hermanita? El siguiente, justo estoy pensando, ¿no? Salen proyectos. Sí, es que como yo soy muy fértil, amigo, no, no, puedo donar, puedo donar, puedo donar. Es más, aquí está, pum. Sí, ese no es el problema, ¿no? Tengo una persona que puede donar. No, pero no, como esto, esto es calidad, papá, esto es calidad, mira, mira cómo se cuelga del vaso. Pero tienes que mantener también. Ese es el problema, ese es el problema. Mejor José, mejor José. Sí, sí, lo he pateado por cuestiones de trabajo, ¿no? Encontrar como el momento es un poco complicado, pero llegará, llegará cuando tenga que llegar, ¿no? Soy joven, aún puedo más adelante y no me quiero presionar. Sí. No, no es presionarse, es de otra manera, ¿no? Te explico. Sí, bueno, la pueden presionar contra la mesa, la pueden presionar contra la pared, o sea, es presión. Oye, sí creo que ahora con toda la ola de comedia, de stand-up que hay, además, tú fuiste el iniciador, por lo menos públicamente, en México, de ese movimiento. De ese movimiento. Fíjate, amigo, que yo nunca me he dado la paternidad, se me hace mamonear mucho. Pero nomás es verlo, ¿no? O sea, es verlo en la tele, monólogo, stand-up, monólogo. Giras. Pero fíjate, fíjate que lo más hermoso es cuando los propios stand-uperos y los súper famosos de repente dicen, nada, yo empecé por ti. Eso para mí es el regalo más grande, decía, güey, yo te veía, decía, ¿cómo le voy a hacer? Tal. Yo conocí a Franco cuando era un total desconocido, hizo el primer programa en grande en Están Parados y fue un par de veces invitado, varias, y llegó Alex Fernández, escribía conmigo los monólogos que yo hacía en el show de Están Parados en Unicable. Está Dani Sosa, recuerdo que Daniel Sosa llegó y en el primer filtro le dije, ven acá, chamaco, Dani, ¿verdad? Digo, tienes todo, prepara el material, te quiero ver en el siguiente filtro. Y entonces se fue como diciendo, no pase el primero, no pase el primero y cuando llega después le digo, ya estás, ya estás. Y entonces Dani no se olvida de eso. Entonces, cuando los que lograron un lugar, los que lograron un lugar, van y te dicen, no me puedo hacer güey y me gusta decirlo. Yo te vi en la tele y dije, por este güey. Entonces, esa es mi recompensa. Pero yo autonombrarme, no, porque sé que por ahí hay uno o dos que están un poquito medio enfermos y dicen que ellos empezaron el stand-up. Aquí no es quien empezó. Si nos vamos para atrás, aunque no se llamaba stand-up y tenía músicos, Polo Polo. Amigo, Polo Polo en el Cuegón, ¿cuántas temporadas hizo? Todas. Y el cassette de Polo Polo. Entonces, Polo Polo tenía músicos y él iba, pa, 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 iba contando. No era un chiste. Era una historia. Era una historia. Y remataba con una, con un pa, 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 pa. Y decías tú, me reí todo el tiempo. El final me vale madre. Me reí todo el tiempo. Entonces, uno... Además, casi todos sean malos al final. Y ganó, por un hilo. Te voy a decir, la carrera de Tampa, de historias femeninas. Y ganó, ganó, ganó el, ¿cómo se llama? Lo que es, iba a decir lo que se pone. ¿Cómo se llama? ¿Tampax? Esa es la marca, ¿no? Pero, bueno, un tampón, tampón, tampón. Y ganó, eh, Tampax, por un hilo. Y ese era el final. Te reíste todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo, bueno, Loco Valdez, amigo, Loco Valdez no hacía monólogos, pero Loco Valdez se ponía en la tele y hablaba sin parar y entretenía sin guión. Sin guión. Entonces, tenemos que ser agradecidos con la gente que te inspira y yo no dejo de agradecerle. En vida se lo pude decir y fue hermoso decirle a don Roberto Gómez Bolaños, yo, mi papá me gritaba a la calle, ¡Adal! ¡Adal! ¡Va a empezar ya el Chavo de Locho! Y yo corría y veía todo eso que tal vez a la distancia ya lo veo y digo, pero a mí me inspiró, a mí me inspiró. En su momento, el Chapulín Colorado y el Chavo de Locho fueron parteaguas para la infancia de muchos de nosotros. Veíamos el Chiquito Lina y decíamos, ¿cómo lo hacen? Y se veía mal el efecto, pero decíamos, ¡wey, cómo se hace chiquito! ¿no? Era increíble. Digo, este no se hace chiquito porque tengo más hijos, ¿no? Y voy a tener más. ¿Vas por más? Fíjate que no sé, pero tengo que confesarte algo, hice una primicia que te estoy diciendo. Te la voy a dar también, te la voy a mandar para que también la pases. Bueno, Paola obviamente ya sabe, mi hija, pero le hice una broma, amigo. A Paola le encanta un restaurante, comida japonesa, y le dije, Paola, mañana comemos el DAT y dijo, sí, papá. Preparé con alguien cámaras escondidas, llega Paola, horario donde casi no había clientes, llega Paola y le suelto. Paola, ¿qué tienes papá? Yo nervioso figiéndoles y le digo, Carla está embarazada, se ha dado una encabronada, amigo, que quedó registrado y le dije, Paola, lo voy a sacar. Se dio una encabronada, perdón la palabra, pero. ¿Puedes encabronar? Se encabronó, sí, se encabronó, y dice, es como que más light esa, la otra se encabronó, y dice, no puede ser, parece que tienes hijos como mascotas, yo no quiero spoilear más, pero ya la editaron, ya le pusieron gráficos y todo, porque quedó, la reacción de ella es, le faltó poco para mentarme la madre, y más cuando le digo, y es niña, puta, o sea, entonces me levanto yo y la clave con los meseros y el capitán, el restaurante, era levantarme, me ponía yo atrás de ella, digo, voy al baño, y entonces todos atrás de ella, es broma, no, pero se dio una asustada, y a raíz de la obra, de otra vez papá, dije, le tengo que hacer esa broma, porque Paola decía, con que sea la obra papá, con que sea la obra, con que sea la obra, no estás jugando con otro, pero sí tengo que confesar, Carla está vuelta loca amigo, duerme muy poco, está con, Carla tu esposa, Carla mi esposa, con Cristóbal de 5 años, Cayetano, que en mayo ya cumple un año, y ya gatea y tira cosas, y todo, entonces está vuelta loca, no vivimos en la Ciudad de México, pero yo tengo mi casa aquí también, para venir a trabajar, y ensayar y todo, y entonces, si vienes loca, espérame, ahorita te hablo, y entonces, está tan loca, que dice, ahorita no me hagas pensar, en otro hijo, digo, como que ahorita, o sea, quiere decir que después sí, tal vez, güera, quiere decir que, mis hijos de 3 años, me van a llevar en silla de ruedas, o sea, como, y dice Carla, tú me quitas la energía, o sea, tú corres, saltas, brincas, haces, o sea, no te cansas, yo no puedo, el que tiene la energía eres tú, y entonces, ¿qué me estás diciendo? que yo los voy a cuidar, ¿no? Entonces, amigo, ¿te vitaminas o qué? Sí, amigo, me vitamino, y mi trabajo, amigo, y estoy tan, tengo varios años, tan feliz, o sea, digo, no es que no, pero soy tan feliz, amigo, con lo que hago, y con la pareja que tengo, y con mis hijos, y con mis sueños, con mis contados amigos, soy tan feliz, que digo, wow, o sea, es como un cohete para correr, ¿no? Oye, y que eres sano, y tus hijos mayores, ¿es lo que me meto en México también? ¿Tú hijos mayores? Bueno, Paola vive en Los Ángeles, vino aquí porque Paola es la hija de Adrián Uribe, en la película, Ok. Candidato Honesto, y lo de Peso Pluma que te conté, que Paola también. Está padrísimo, pero, pero, Paola, ¿a qué se dedica, y por qué estuvo con Peso Pluma? Porque nos acaba, estaba platicando del éxito de Peso Pluma, y Ada le estaba escuchando la nota, y en el corte, en el corte, me dijo. Sí, íbamos en carretera, no me acuerdo dónde íbamos, y le escribió el director, de este reciente videoclip, pero dice, papá, me está escribiendo el director de los videos, de Peso Pluma, hola, ¿qué le pongo? Yo me acuerdo que iba manejándose, y le digo, contéstale, hola, hola, y dice, Paola, me encanta tu trabajo, y ahí tiene su chat con él, y dice, wow, tú también, es increíble, ¿por qué me estás escribiendo? Y digo, me gusta tu trabajo, y dime dónde estás, voy a grabar en unos días más, en Los Ángeles, con Peso Pluma, y quiero que seas acá, y entonces, Paola voló a Los Ángeles, y estuvo esos días de filmación, y tomó foto fija, no de trabajo, porque Paola es estudiante, tiene visa de estudiante, porque estudia en la escuela de cine, en Los Ángeles, y estuvo ahí, en el set, tomando fotos, y le autorizaron subir fotos, a su reel, del detrás de cámara. pero qué padre, o sea, qué gran experiencia. Oye, el director le dijo, quiero que ciertos videoclips, me los dirijas tú, cuando ya, sí, pero Paola tiene que dejar de ser estudiante, para trabajar, en Estados Unidos son muy estrictos, para eso, entonces. Creo que, creo que les dan, este, un permiso para trabajar, 20 horas a la semana, ¿no? Pues fíjate que no estoy seguro, haya de saber más, pero, pero lo acaba de vivir hace, tres semanas, está el videoclip nuevo, de Peso Pluma, y entonces, Paola no se la cree, qué gran experiencia, ¿verdad? Quisiéramos muchos. Claro, por supuesto. Y está, amigo, y está, en la película de Candidato Honesto, con Adrián Uribe, este, es una de las hijas, está Mariana Cebane, también, hay un gran elenco, la estrenan para ahora, cuando sean las elecciones de México, la estrenan, y Paola, hizo un casting, no me dijo, amigo, a mí no es, Paola no es de, papá, por favor, me ayudas, le puedes hablar al director, ella hace todo solo, y me dice, papá, me hizo un casting, en una película y quedé, y lo primero que piensa el papá es, pues yo estoy pagándote la escuela en Estados Unidos, ¿cómo? ¿dónde se va a filmar? Aquí en México, ¿cómo? ¿vas a perder clases o qué? Digo, papá, ya hablé de la escuela, me dan chance, quiero que me des chance tú, me explica la película, Adrián, mi súper amiguito, y digo, tienes que estar en la película, entonces pidió permiso, y la escuela te da permiso cuando haces cosas de cine, entonces está en la película, amigo, y estuvo en producción, y los días que actuaba era la actriz, y los días que no actuaba era producción, entonces, yo estoy feliz y orgulloso de mi chaparra, y bueno, Diego, lo mandamos a estudiar ahora, en unos meses más a Inglaterra, y se me van mis hijos, no, pero no voy a vivir el nido vacío, no, porque tienes chiquitos, o sea, yo lo estoy viviendo, o sea, ya los fines de semana estamos Verónica y yo solos, ¿y qué hacen, amigo? Porque ya, por ejemplo, ya, intimidad, pues ya no ames, ya, 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 mira, ya es terreno conocido, ya, es como, es como ir, de verdad, a la Jusco todos los días, ya, ya, vamos al teatro, vamos al teatro, oye amigos, un beso a Verónica, de verdad, mi Vero, que tengo un rato de no verla, yo creo que la última vez que la vi, fue en Las Vegas, en el concierto de Alejandro Fernández, qué buena peda agarraba, yo chupaba en aquel entonces, sí, sí, yo, yo chupo muy poquito y tuve que cuidar a, a Gustavo, no, pero, pero, pero le mando un besote, siempre guapísimo a Verónica, y amigo, y ya no van a tener más, ¿verdad? No, ya no, ya no, ya no, yo no sé qué, yo no sé qué estoy pensando, amigo, porque tener uno que va a cumplir años en dos semanas, da, de un año, de un año, un año, este, ¿6-0? 6-2, 6-62, este diciembre cumplo 6-3, o sea, que a mí no me venga, Chayán, que, que muy bien, se ve, bonita esa edad, no, yo, yo voy a cumplir este diciembre 6-3, te ves espectacular, la neta, gracias amigo, y luego con, y tuvieron que quitarme un pedazo de, ya era demasiado el peso, ¿no? Era, era demasiado, eran como dos kilos y medio de, solamente prepucio, perdón, no sé qué diabo estoy diciendo aquí, ¿verdad? Porque acá la flanca es, ay, ay, ¿qué estás diciendo? Así los tiene todos los días en el ensayo, son muertos de risa todos, pero ensayamos, oye, claro, ensayamos. ¿Y tú estás dirigiendo a Dal también? No, que bien que lo preguntes, amigo, dirige a Naya Lue, a Naya Lue, estupenda actriz y directora, que ahorita está en Cabaret, hace, la, la, la conozco, es una grande, pero ahora, si te dejas dirigir, porque yo escuché, por ejemplo, a, a Don Ignacio López Tarso, y me decían directores jóvenes, ¿no? Es que Gustavo, es increíble, Don Ignacio se deja dirigir, Wow. Siempre pongo el ejemplo de Don López Tarso, se me quiere decir, bravo, gracias, ¿no? Porque lo que te digo, lo hace Adán, y esto es increíble. Yo me dejo dirigir a mí. ¿No? Porque siento que siempre uno puede mejorar, y desde el otro lado, ve uno cosas que, como actor, no alcanza a saber, y desde un inicio, cuando Adán y yo nos sentamos, yo le dije, ¿por qué no me diriges tú, no? Creo que tienes muy clara la obra. Me dijo, no, siempre es muy importante tener otros casos. ¿Por qué lo elegiste? Porque no había otra. No, fíjate, te voy a decir una cosa muy loca que pasó, amigo, muy loca. Vamos al estreno, a la forma roja de esta producción de Lemon Films, de mis amigos, los Robsack, un buen divorcio, ¿no? Qué bien están haciendo las cosas, los Robsack, No, los adoro, y según él, me prometió que voy en la segunda temporada, vamos a ver si lo cumples. Bueno, los dos. Billy y Fer. Billy y Fer. Y total, este, estamos en la, en la forma roja, paso yo, yo no la había visto, paso yo, y voltea para acá, y aquí la clásica, ¡ah, la derecha, há, la esta sacolores, há, la esta es la portada, há, tal, y donde volteo la veo. Yo era la siguiente en pasar. Ella era la siguiente, pero yo no la había visto. Entonces ella estaba, y de verdad, de verdad, amigo, te lo digo, o sea, volteo y me quedé hipnotizado, por el cuate que la llevaba de la agencia. ¡No, no, 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 me quedé hipnotizado, me quedé hipnotizado de sus ojos, de su cara, y digo, qué hermosa, qué hermosa, qué bella, y en plenas fotografías, amigo, camino hacia donde está ella, que estaba afuera de la forma roja, y le doy un beso en la mano, como caballero que soy. Sí. Es la única vez que me va a saber como caballero, nada más. Y entonces, y ya digo, qué hermosa niña, guau, y ya, ni pregunté nada. Pasa una semana y fracción y todo, y digo, le hablo yo a Karen Gedimín, de Marca Talent, y digo, ayúdame porque necesito una actriz joven, guapa, actriz, y que pueda dejarse dirigir, y que haga comedia, o que quiera hacer comedia. No es necesario que la haya hecho, que quiera hacer comedia. Pum, me manda la foto y le digo, qué hermosa chica, y no relaciono, que yo ya la había saludado, y le digo, oye, este, no la conozco, y dijo, cómo no, Adal, ahí te va el video, y me manda el video, de yo, a la derecha, Adal, a la izquierda, a la derecha, y le doy un beso, y digo, wey, era ella, sí, y entonces, hubo un click padrísimo, y lo casual, amigo, es que tiene la misma edad de Carla, hay la misma diferencia de edad, tiene la misma edad de Carla, este, han trabajado en el mismo, en negocios de emprendimiento, han hecho lo mismo, y cuando nos sentamos en la primera lectura, era como, ay, en serio, yo también, como muchas coincidencias de la vida, muchas coincidencias, muchas coincidencias, yo ya, ¿qué edad tienes? 36, 36, o sea, que son 26 años de experiencia, damos un corte y regresamos, ¿qué hizo Peso Pluma? La entrega, oye, está bien, porque las cosas son así, eran numerales, numeralia, claro, a ver, déjame decirte algo, amigo, la madura de la relación, es Carla, la mujer que es, vamos a hablar para no sé qué, es Carla, dice, dice Carla, me vale madre la opinión de que, soy otro niño más, yo, yo no he dejado de ser un pinche chavito, adolescente, viejo, pero adolescente, y brinco, y juego, y hago, y hago, y hago pendejadas, y todo, y trato de entretener a la gente que está conmigo, y si estoy en un restaurante, le hago fiesta a los de al lado, etc., y dice, Carla, ¿cuántos hijos tienes? Le dice a Carla, tengo tres, Cristóbal, Cayetano, y con el que más batallo, y Adalberto, Adalberto, así es, sí, así le dice a Adalberto, Adalberto dice, no me dice Adalberto, y dice, ella es la que me dice, estás haciendo mal tu maleta, ¿por qué pones esto? ¿te estás llevando ropa de más? A ver, saca todo, saca, ay Dios mío, a ver Adal, dóblalo así, entonces, yo me la quedo viendo y digo, oh mi vida, entonces, realmente amigo, la madura de la relación es ella, y, y, y es increíble porque, soy el que la carga, soy el que carga las maletas, soy el que sube, la bendiga, nos fuimos a Tailandia, decía, ya no, ya no quiero seguir subiendo templos, decía, y yo decía, vamos, oye, a ver, es que mira, cuando llegas, y llegas al templo blanco, ahí en Tailandia, es cuando dices, qué belleza, y luego llegas a un templo, tan lleno de mala vibra, que el templo negro, yo no, yo no subía allá, qué cosa tan espantosa, pero subiste las cadenas de al cielo, sí, claro, y te digo algo, y ves a Buda todo el día, sí, todo el día, y todas las noches, entonces decía, Carla, ya no quiero, ya no, ya no me lleves a ningún otro templo, y lo más cañón es que Carla, yo no sé, cómo volviste a hacer el mismo viaje, porque yo había hecho ese viaje, y dije, porque me encanta, ¿por qué no hay otro mundo? sí, me encanta, ¿a dónde quieres ir? o sea, a ver, ya conoces tu España, yo también, ya Francia, yo también Italia, yo también, ya, ¿a dónde? ¿te voy a traer acá? ¿ya fuiste allá? no, vámonos, y entonces, pero tú ya lo visitaste, pero contigo va a ser nuevo, entonces, es hermoso amigo, porque me topé con una mujer que me entiende, que me da toda esa libertad de hacer, de deshacer, y que no intenta cambiarme, que dijo, así eres, y me encanta que así, y yo dije, no me quieren cambiar, hay alguien que descubrí que no me quieren cambiar, y están enamorados, punto, eso no, no, no estamos enamorados, no, una cosa es que ella tiene una herencia chingona, su papá tiene, su papá tiene avión privado, yérico, y hay buen billete, hay buen billete, hay un yate, por eso estoy ahí, estoy tratando de enamorarme de ella, no, no amiguito, no, no, estamos muy, muy contentos, muy enamorados, muy, y le debo tanto, y es, es mi vida, es, es mi alma gemela, que chido, que maravilla, oye Adal, hicimos el minuto que cambió mi destino, hace como 6 o 7 años, hay que repetirlo, cuando tú quieras, hay más cosas que hay que contar, pero es que ahora viene el minuto que cambió mi destino, sin censura, a partir del 4 de mayo, hay que hacerlo, tú dime, venimos, que nos dejes estrenar, estrenamos en 9, cuando tú me digas, estrenamos en 9, y en el primer huequito que estamos en México, lo hacemos, en una hora lo hacemos, Anabel, también lo hacemos, no amiga, por favor, pero las historias de ellas son escabrosas, a mí me contó unas cosas que digo, no mames, o sea, yo ya me voy a dar un tiro, yo no sé cómo estás viva, oye, no, pero puedo recordarles a la gente, puedes decir lo que tú quieras, es tu programa, gracias, gracias, sin verlas, sin verlas, el 9 en Torreón, Cahuila, Cahuila, el 9 en Torreón, el 11 en Monterrey, no, no, dime el teatro, Torreón, el 9 en Torreón, en el Teatro Isauro Martínez, exacto, el 11 en Monterrey, en Monterrey, en el Auditorio San Pedro, el 12, en Saltillo, en qué teatro, en el Teatro Fernando Soler, muy bien, el 16 en Puebla, es la única ciudad de dos funciones, en el Teatro Principal, en Puebla, y las demás, ni tú ni yo no la saben, Veracruz, el 18, Veracruz el 18, en el Francisco Javier Clavijero, el Teatro Francisco Javier Clavijero, el 24 en Guadalajara, en qué teatro, ese sí no me acuerdo, que es el Galerías, no, no me acuerdo cuál es, creo que es el Galerías, no sé, pero, pero, te volteamos a ver, pero quiero decirte amigo, que es una gran obra, estrujante, pura risa, 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 y el final es tan tierno, que más de dos van a llorar, como dicen los chavos, no los polees, no los pole, y es hermosa, y los momentos, que también tienen ellos, de pareja, son muy lindos, y la verdad, vale la pena, porque te llevas algo en el corazón, de decir, la verdad, mi respeto es por mis padres, mi respeto es por los abuelos, que no conocí, o aunque los haya conocido, por lo que pasaron, y es, es un toque al corazón, muy bonito, ahí están las fechas, ahí están, nada más que no vienen los teatros ahí, ahí no vienen los teatros, este, pero, ahí está Puebla, luego, Veracruz, Guadalajara, el veinti, algo, el cinco de junio, San Luis Potosí, luego León, el oculista, ¿no ves? ¿quieres que te diga algo amor? te voy a decir algo, también vas a usar lentes en un momento dado, pero hoy no los uso, yo también en chino de años no los usé, nada más me está madreando todo el tiempo, el trece de junio, León, el catorce, Aguascalientes, el veinti, ah, ¿verdad? espérate, y así, y hasta junio, está en la Ciudad de México, fíjate, aquí está, mira, nueve, Torreón, once, Monterrey, doce, Saltillo, dieciséis, Puebla, dieciocho, Veracruz, veinticuatro, Guadalajara, cinco de junio, San Luis, trece de junio, León, catorce de junio, Aguascalientes, veinte de junio, Cancún, veintiuno de junio, Mérida, veintiséis de junio, Querétaro, qué buena gira, veintisiete, Toluca, y del once al veintiuno de julio, CDMX, en el Silvia Pinal, en el Silvia Pinal, y los boletos, métanse ya a triple W punto otra vez papá punto com, y ahí se despliegan todas las ciudades, cliqueas tu ciudad, y te aparece la butaquería, los precios de las butacas, y todo. Oye, por cierto, hablando del teatro Silvia Pinal, este domingo, a la una de la tarde, va a estar doña Silvia Pinal, va a ir a su teatro, le van a rendir un homenaje, merecidicios, y misión fue a setenta y cinco años la señora, o sea, es la estrella más grande que ha habido en la historia de este país, se llama Silvia Pinal, nadie tan grande, nadie tan completa como doña Silvia, y me hizo un favor de invitarme, ahí la veo doña Silvia. Déjame decirte que hay estrellas muy grandes, María Félix, pero, pero lo acabas de decir tú, doña Silvia cantaba, o no, o canta, no una de esas doña canta, baila, baila, actuaba, producía, hizo cine, hizo tele, hizo comedia con Enrique Guzmán, hizo todo, condujo, hizo todo, la más completa, todo, todo hizo, hizo películas en otros países, Buñuel, Buñuel, la pintó Diego Rivera, no, 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 o sea, yo creo que ella es la verdadera diva de México, o de los países de habla hispana, es la verdadera diva, totalmente, una actriz completa, ya no, ya no se dice actriz, cuando es tan completa es una artista,